Música 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 Señores Candela estamos muy felices porque ya nos vamos a Canadá en el Canadá No que no Estoy muy feliz porque nunca he visto mar Pero ahí no hay mar Ay guay Música Estoy super super emocionado porque no conozco Canadá Yo por fin voy a ver canguros Y ñandús Y gualas Yo quiero ver a Papi Trudeau Yo estoy muy emocionado de practicar mi francés Porque soy fluido en francés Y no tengo una chance de practicarlo Le pupu, le matu, le guagua Guagua Música Música No conozco Sé que no no conozco Música Estupendo Loatlón Música Gracias, estamos muy emocionados de estar aquí. Armando, ¿qué vamos a hacer en nuestro atleta? Hay mucho, es jam-packed, mucho divertido. Estamos en Toronto ahora mismo, en el camino a Montreal. Y la jornada está empezando. ¡Vamos! ¡Estamos listos! No hay nada más. ¡Estamos listos! Porque estoy bien calientito. Ya llegamos Montreal, día uno. ¡Vámonos! Entonces, vamos llegando aquí al Fairmont Queen, que es uno de los hoteles más lindos que ha estado nuestro bitinerario. ¡Skandalab! Está nevando allá afuera. Nos dijeron que abajo está la train station, el metro. Muchachos, estamos en Brasilite y estamos a punto de pringar por este viaje que apenas empieza. ¿Y Armando? ¡Cheers! ¡Bienvenido a Movian! ¡Thank you very much! ¡Hey! ¡Hace frío! Estamos en el sub y baja canadiense que toca música. A ver, baja. ¡Socos, a un poco! ¡Oh, elé! ¡Úgrifo! ¡itoripado! Pero yo, mi divisas está. ¡Jebendo al cabecito. ¡No, elé! ¡Cierto, elé! ¡No, elé! ¡No, elé! ¡No, elé! ¡No, elé! ¡No, elé! Estamos a punto de entrar para el spa que está sobre un río. Acabamos de vivir la experiencia para parar y la verdad es que salí super 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 chill. No hay muchos jacuzzis donde nos metimos, estamos a menos 12, nos estamos congelando pero una vez que te metes a lo caliente es... Si vienen a Montreal, no olviden visitar Bora Bora. ¿Dónde compras el boletito? Este es igualito que el transbordo a Tacobaya. El de Zapata está más padre. Metro, metrosexual. No se preocupen, la acabo de llenar. ¿Hasta dónde llegará la tecnología? ¿Qué siguen? ¿Robots? ¿Mapas electrónicos? ¿Veepers? Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Igual que en los puestos de Tacobaya. Obviamente tuve que pedir la salchicha. Y la verdad es que... Good girl. Chicos, ahorita estamos en el World Trade Center de Canadá. Nuestro querido compañero... ¿Qué es tu nombre? René, le Mieux. René, le Mieux. ¡Oh, la, la! Nos está dando un tour. Son puras oficinas, hay dos hoteles y aquí también hacen bodas. Es un Santa Claus para los Darks. Yo soy Darks. No, 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 no. Acabamos de salir de la Basílica de Notre Dame, aquí en Montreal. ¿Y qué tal estuvo el show? Creo que es el mejor espectáculo de luces que he visto en mi vida. Impresionante. La verdad es que cuando empezó yo estaba así como que... Está bien. Y luego fue como que... Y luego fue como que... Por favor, tiene que venir, es un must. Bebes, ya estamos aquí en Maldol Cabaret. Estamos súper contentos porque vamos a ver un verdadero drug show. Canadian drag show, sí. Estas personas son fans de Montreal de Scandala que sabían que íbamos a estar aquí y vinieron. Siento que te estás congelando, pero... ¡No estoy congelando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, my God! Estamos en la expo de Barbie aquí en Montreal, en el subterráneo y está increíble. Mis favoritas en esta exposición son las Barbies mexicanas porque la verdad es que no hay mujeres tan hermosas como las dos paisanas. Creo que de todas, esta es mi Barbie favorita. Esto es algo que usaría definitivamente. Me encanta tipo lo fluffy. Ella es tan extra y ella es muy hermosa. Mi Barbie favorita es Selva, aquí está. Pero aquí está como una versión de Dorothy también. Vengan a la expo aquí en Montreal. Muchachos, pues ya nos vamos de Montreal. La verdad, la pasamos súper, súper, súper cool. ¿Cuál fue su parte favorita, chavales? Yo creo que la mía fue el show de luces en Notre Dame. Mi parte favorita, de hecho, fue anoche en el cabaret. Me encantó ver el drag show y me encantó ver drag de otro país. Para mí el spa, creo que jamás había estado tanto alejado en toda mi vida. Oigan, la comida, la comida. Güey, creo que he engordado como 40 kilos. Nos gustaron mucho los putines, los putines es como la comida. Es como un platillo típico de aquí, como de papas con carne y gravy y queso. ¡Vámonos! Todos en Toronto. ¡Vámonos! Bueno, muchachos, acabamos de llegar a Toronto. Estamos en el Hotel Intercontinental y la verdad es que es uno de los hoteles más lindos en el cual nos hemos quedado. Exactamente, es de 5 estrellas y la verdad es que nos van a hospedar aquí. Estamos muy listos para toda la experiencia de Toronto. Pepe, ¿qué opinas? Estoy muy feliz porque Toronto es una de las ciudades más diversas. Y adivinen qué, aquí también hay una ciudad subterránea. ¿Cuántos kilómetros son en esta ciudad, Pepe, sabes? No, les voy a conseguir el dato mañana. Ya llegamos aquí a Toronto y estamos en una de las calles que es icónica para la comunidad LGBT. St. Joseph Street, back in the 80s, was a place where all of the gay community would come together and feel safe. Even though we were called names and thrown eggs and felt unsafe from the rest of the city that didn't understand because of the ignorance, we felt safe. And this was a street filled with clubs and bars and cafes where we all filmed together as a community. And that's my history because when I was coming out, I felt safe here. Muchachos, vamos a ver qué más. Vamos a ir a un antro y pues les vamos a enseñar todo lo que está aquí. Vamos a ir al Gay Village para ver cómo es la nightlife en Toronto. Entonces, acompáñanos. Vámonos. Estamos en St. Lawrence Market porque vamos a hacer un tour de comida. Vamos a comer hasta reventar. Acabamos de entrar en Ball Sacks. Es un café. Y de hecho, algo interesante es que aquí filmaron un episodio de Suits con la que ahora es la princesa de algún lugar, pero... Estamos haciendo un culinary adventure. Ahorita estamos tomando un algo que se llama Canadian Coffee, que es café negro. Con tantito maple syrup. O sea, maple. Que vamos a comer hasta morir, ¿ok? Estamos afuera de la catedral de St. James. Cuando el rey Enrique VIII quiso divorciarse de su esposa, la reina en ese momento, la iglesia no lo dejó. Entonces, él creó su propia religión. Esta iglesia es una iglesia incluyente porque apoya a los matrimonios del mismo sexo. Este edificio que tenemos aquí enfrente se llama el Flat Building y es uno de los edificios más fotografiados por los turistas aquí en Canadá. Está en medio de dos calles y es un edificio que es... Delgado, Flat. Estamos aquí afuera del St. Lawrence Market. En 2012, Nat Geo lo consideró el mejor mercado del mundo. De comida. El mejor mercado de comida del mundo. Potato, potato, you know. No, no, no. Esto es un paymeal bacon. Es como súper súper súper... Pamemeal bacon. Básicamente es... Tocino? Es como tocino tocino. es una croqueta y este es lleno de pollo pero también lleno de camarones C. Lawrence Market es internacional entonces estamos aquí en el Portugal Tarasco de St. Lawrence Es como una empanadita de pollo, bebés Es el desierto de Portugal Entonces son como gorditas de nata, bebés Sí, tipo infladitas Ya no sé si pueda seguir comiendo Esto se llama Triple Crunch Entonces, las semillas de maestros, las semillas de maestros dentro Entonces tengo una pregunta trivia para ti ¿Cuánto del mundo de maestros, como porcentaje, ha creado en Canadá? ¿Cuánto creemos aquí en este país? ¿20%? más o menos? 50 50? 70 70? No Voy con 35% Él ganó 40 70% 90 90% de maestros del mundo ha creado en Canadá Y se envió a todos lados Yo realmente amo la leche No hay más de la leche Es como un canón Se tiene que dejar en la lengua y se tiene que... Tienen que esperar a que se derrita como si fuera un hielo Es exactamente lo que dijiste En la misma cosa, dejálo como si fuera en tu boca Dejálo como si fuera un poco Succa Es cierto, succa Estamos a punto, bueno ellos ya comieron pero yo no Debe probar el canguro Si Entonces le voy a decir a que sabe No estamos muy orgullosos de, pero la verdad es que si está bueno Me gustó Sabe igual que a... Sabe igual a unas tiritas como de que se llaman pepe... Pepe 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 Acabamos nuestra Culinary Adventure en Toronto en el mercado de South Lawrence Y la verdad es que pues miren, yo ya llené los toppers Ya tengo de aquí a la cena La verdad es que estuvo súper rico Conocimos muchísimas partes y es toda una cultura que... Pues bueno, estamos muy muy emocionados de conocer Pepe sigue comiendo canguro Canguro Ok, así que acabamos de terminar nuestro tour de la comida Con nuestro querido tourgui Kevin La siguiente parte de la tour de hoy es el... 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 ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Hey! Tenemos alguien que va a la piscina, no yo! ¿A dónde vamos? Es nuestro segundo tour del día, vamos a hacer una caminada de dos kilómetros por todo Toronto ¡Lukata! ¡Lukata! Vengan con nosotros para ver cómo nos va en el tour Estamos en el West Queen West Esta área está cubierta de grafitis y nos estaba diciendo nuestro guía que antes era súper ilegal hacer esto pero ahora los artistas les pagan para que vengan a hacer sus grafitis Y hay una sola diferencia entre vandalismo y arte, exactamente, y es el permiso ¡Ah! ¡Quítate! Ahora sí, guarito, yo voy al liste de madres ¡Vente para acá! ¡Vamos cerca de la cantera! Nuestro guía se parece mucho a Colin Flirt, ahorita lo van a ver Vamos a tomar un straight whisky Con Rob, con Rob, alias Colin Flirt, canadiense Mientras nosotros estamos disfrutando y viendo todos los comercios, Pepe está arriesgando su vida en la CN Tower ¡Vamos! ¡Vamos! Esperemos que no tenga mucho frío y que de verdad sobreviva porque es el único que me cae bien del team Chavos, todos los negocios que tengan este letrero quiere decir que son gay friendly Así que somos bienvenidos en todas partes, pero estos son los buenos Somos Rob, Aurora y Kike y esto es Scandal Ok, nunca he hecho un ángel de nieve Yo tampoco nunca he hecho un ángel de nieve ¿Se parece? ¿Se parece? ¡Oh! Buena idea, buena idea, buena idea Estamos con Rob Cizak, el director ejecutivo de West Queen West y nos recibió espectacularmente Estamos muy orgullosos y muy contentos de estar aquí y que nos haya enseñado todo lo que es West Queen West Nos dio un whisky muy bueno y creo que muchachos se nos abrió un poquito, pero estamos muy contentos Casi a mí no afectó ¡Oh no! ¿Cómo te fue, güey? Fue...verguisima, güey Estuvo...muy chido, güey La vista, creo que es una de las cosas más bellas que he visto en mi vida Podía ver todo... ¡Qué perro! T yeah Música Esta increíble el Christmas Market de aqui de Toronto, estamos muy contentos y tenemos mucho amor esta parte se llama el corazón de toronto y es una foto obligada de todas las personas que vengan así que si vienen a toronto deja de tragar y dile algo a la gente si tienen amor en su vida vengan y tómense una foto aquí en toronto y si están muertos por dentro como Kike Galdián no está muerto por fuera entonces no vengan vamos ya en camino casi llegando a las cataratas del día de la misera a las cataratas va a estar padre porque vamos aparte a subirnos a un helicóptero estamos en los tunnels de Niagara Falls, así que estamos en la parte inferior así que aquí estamos en el Niagara Falls tengo que hacer un anuncio estoy muy desculpado pero el helicóptero está cancelado debido al calor ¿qué haces? está cancelado ya 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 pepe, tienes que calmarte la próxima que vengamos le da un surf 우�id algo ¿que quieres que te apriarre? el clima pepe no se puede pepe una dos no, quieres que llegue a la tres no quieres que llegue a la tres Estamos en la parte de arriba donde se ven ya todas las cataratas Es el mirador de las cataratas del Niágara que es una de las 7 maravillas del mundo Y estamos muy contentos de estar aquí ¿Dónde está Pepe? Pepe, ¿qué haces? ¡Ah, está el helicóptero! Bebes, estamos aquí en Ontario Estamos a punto de hacer el tour de vinos Que es como un must también si vienes para esta área Una casa súper linda y pues nos van a dar un lindo vino Muchos Ven, es nuestro día Y nos están explicando que para hacer el vino de hielo, The Icy Wine Tienen que recoger la uva cuando está en su punto más frío A las 12 de la noche cuando está a menos 10 grados Cuando está a menos 10 grados Entonces vamos a entrar a esto Es un simulador Tren Below Feller Ice Wine Lounge Lounge, sí So, we're having lunch here It's been great You know what, we could have done the helicopter So, you know what, we didn't do it Yes, Daddy, I'm gonna be daring up me and your daddy Oh, I've been a bad, bad Ay, hola, ¿qué tal queridos? Este escándalo, Iversa, bueno Esa es una llamada de negocios Pero bueno, ustedes no quieren saber de eso Bienvenidos aquí a mi palacio Que el señor Intercontinental El mismo Me dio este palacio para que yo Pues me la pasara padrísimo En mi estancia aquí en ¿Qué? ¿Qué se hace? ¿Cuál es? Ah, Toronto Toronto, Toronto, la ciudad Bebes, estamos en el hotel de... No, 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 no No, bruto Estamos en el restaurante 360 de la CN Tower aquí en Canadá Es un restaurante giratorio y como ven nos estamos moviendo muchachos Se está moviendo Sigue estragando Este es uno de los mejores spots de Toronto Ya nos vamos De aquí nos vamos a la última noche y nos vamos a un antro que se llama... Nos vamos al antro que se llama... Convento Rico Convento Rico El Convento Rico El Convento Rico Porque todos los latinos lo hacemos rico Todos lo hacemos rico Y nos vamos a entrar en las mazmorras Pensé que tenían que saber Estamos aquí todavía en el campus de la Universidad de Toronto Y nos encontramos con un edificio súper súper especial que nos llamó muchísimo la atención En este edificio se empezaron todo lo que viene siendo el activismo canadiense Antes de 1968 era ilegal ser gay Podías tener terapia de electrochocs, podías ir a la cárcel Hasta que el papá de nuestro bebé Trudeau que le mandó un besote que por aquí había de andar Dijo, ¿saben qué? No tenemos por qué decir lo que la gente haga en su intimidad Aquí se juntaron los primeros activistas canadienses Es un edificio súper súper importante para la gay community en Canadá Ya nos vamos Ya nos vamos Se nos fue súper rápido este viaje Ya sé, me quiero quedar aquí Me quiero, ya Me quiero quedar a vivir ¿Cuál fue su parte favorita? Yo creo que el show Aura de luces Mi parte favorita fueron las cataratas de Niágara Eso fue muy, muy impresionante Wow, sí Sí, creo que mi parte favorita fue cuando fuimos a verlos en helicóptero Mi parte favorita fue cuando fuimos al spa Ay, muy bien Sí, ese spa estuvo muy bien Oigan, pues chamacos, tienen que venir a Canadá, tienen que visitar La verdad es que fue una experiencia, yo creo que la mejor de mi vida Sí, una de las mejores Y muchas gracias a todo el departamento de turismo de Canadá que hizo todo esto posible Este, no dejen de venir y no dejen de visitar Canadá Y pues ahora sí, nos despedimos con un... ¡Qué escala!